Un saludo especial al señor presidente del Congreso, doctor Arturo Char, por su invitación a participar a la Federación Nacional de Departamentos en representación de los gobernadores del país, así como también al presidente de la Cámara, doctor Germán Blanco, excompañero de Congreso, donde la Federación quiere hacer un reconocimiento al señor presidente de la República, a su gobierno, por aumentar en más de un 19% el presupuesto para la vigencia de 2021. Además, agradecemos el compromiso de las comisiones económicas en este primer debate que se ha dado al presupuesto para la vigencia del 2021, así como también el trabajo articulado con los territorios, desde donde estamos impulsando los gobernadores obras que garanticen la competitividad en los territorios. Este plan contempla reactivación de infraestructura, transporte aéreo, fluvial, terrestre, telecomunicaciones, sistemas de captación y entrega de aguas, tratamientos que requieren de una inversión especial por parte del gobierno nacional en articulación con los territorios. Pero para esto necesitamos agilidad administrativa, necesitamos que realmente haya un plan de estrategias donde podamos depurar de manera eficiente, transparente, ágiles procesos y procedimientos que hacen lento el ejercicio público para cumplir con el mandato del presupuesto. Necesitamos los recursos que estén allí, en la inversión social, que no se encuentren en cifras o sencillamente en cuentas del Estado bancarias. Por eso solicitamos respetuosamente al Congreso de la República garantizar que los recursos del FONPED se soliciten y reciben de forma oportuna en las entidades territoriales. Estamos hablando de cerca de 1.2 billones de pesos anuales que los territorios necesitan para cumplir con estas mesadas pensionales. Proponemos respetuosamente que se incluya un artículo que le permita a las entidades territoriales solicitar recursos adicionales a través de líneas de crédito de salvamento y que el Gobierno Nacional sirva como garante de estas mismas operaciones crediticias. Las otras fuentes de recursos que sean habilitadas vía ley de presupuesto, como las enajenaciones en las cuales el Congreso va a participar activamente el año entrante, que estos recursos sean invertidos en las regiones de acuerdo a lo consignado en la Constitución. En nombre de los gobernadores del país, solicitamos continuar este trámite para que los recursos tengan mayor impacto, siempre guardando una armonía y articulación que respete la autonomía territorial y que estén en concordancia con las inversiones contenidas en los planes de desarrollo locales y departamentales. Por eso, en esta invitación que nos ha hecho el Presidente del Congreso, en armonía con los demás congresistas y con esta petición respetuosa al Presidente de la República, a cada uno de sus ministerios y las entidades del orden nacional, que podamos garantizar que esta reactivación económica se dé de forma ágil, que en el primer trimestre del 2021 veamos esa reactivación en cada uno de los proyectos en los cuales estamos inmersos los territorios, pero sobre todo que esa reactivación sea recibida de forma oportuna, empoderando también al sector privado para que en esa articulación con el sector público veamos ese crecimiento social y económico que tanto necesitan los territorios para la grandeza y para el fortalecimiento del país.